Con respecto al debate de la España vaciada, que yo, por cierto, aborrezco el término, no me gusta nada, yo soy de la España esa y no me gusta nada. ¿Cómo le llamaría usted? Bueno, yo matizaría, en primer lugar, yo hablaría de la España despoblada o de la Europa despoblada o con problemas de despoblación, porque también en el debate tendemos a simplificar las cosas y claro, no es lo mismo hablar de un territorio que siempre ha estado despoblado, que tiene una dinámica y una problemática muy concreta, a un territorio como el mío, por ejemplo, como León, que no lo estaba, que empieza a estarlo ahora y que empieza a estarlo galopantemente. Es decir, las medidas no pueden ser exactamente las mismas. Cuando yo digo que es una experiencia de éxito, digo que Europa lo que ha hecho, en principio, es tener una agenda de qué es lo que quiere y cuánto quiere producir y en ese sentido le ha dado esa sostenibilidad. Quiero recordar que el Producto Interés Bruto, por ejemplo, de agroalimentario en Castilla y León es más del 10%, es decir, es un elemento que tiene un peso específico gigante, pero hay muchos más debates para sostener a la población en esas zonas de interior, uno de ellos, por supuesto, son los servicios públicos. Es decir, que nadie quiere servicios públicos con la misma calidad que el centro de Madrid, porque además ese territorio tiene otras cosas también que el centro de Madrid no tiene. Nadie quiere eso, ni nadie lo necesita, pero sí un mínimo de dignidad desde el punto de vista ciudadano y ciudadanía, es decir, que no tenga que recorrer kilómetros y kilómetros para poder tener una consulta con mi médico, que tenga un cartero o una entidad financiera que de vez en cuando pueda pasar y pueda darme servicio, que tenga servicios de internet también de cierta calidad para que yo pueda trabajar en mi territorio. Había un ejemplo hace muy poco tiempo, hay un producto de mucha calidad en León, que es muy conocido en toda la región noroeste, no sé si a ti te sonará que tú que eres gallego, son las mantas del Val de San Lorenzo, son unas mantas muy especiales que se producen de forma artesanal. Bueno, hace poco compré una de esas mantas y hablaba con el productor y lo que me decía es no encuentro gente para trabajar aquí porque nadie quiere vivir aquí. Y eso tiene que ver con las condiciones de vida también. Entonces, cuando hablamos del consultorio médico y de abrir las urgencias rurales, que es un gran debate en Castilla y León, sobre todo de no cerrarlas como pasa ahora, no solo estamos hablando de darle servicio a las personas que están o a la población envejecida, estamos hablando de darle sostenibilidad también a poder habitar esos lugares en el futuro. Bueno, pues eso es un debate que también hay a nivel europeo y que también se está sustanciando a nivel europeo.